¡Ay ay ay! ¡Sal otra vez! Estamos felices. Estamos felices. ¿dónde esta los aplausos? Ayη,yη mi gente. Queremos felicitar, y darle la bienvenida y decirles Muchísimas gracias de todo corazón Es más que un placer para mí Y para todos Que usted sea Nuevo miembro De nuestro canal Gracias Planet Music Planet Music Por ser miembro de este canal Se unió recientemente Y quiero darle muchas gracias Por haberse unido Si no sabe cómo unirte Aquí está la opción donde dice unirte Si no te aparece unirte En el primer comentario está En el primer comentario Está el link Para ir a unirte y ser patrocinador Exclusivo de este canal Y vamos a saludar ahora A las personas Que fueron los primeros tres que comentaron el video anterior Y recordarte Que al final de este video están todos los saludos De las personas que Compartieron el video Y me mandaron el category a mi Instagram Y le dijeron a cinco de sus amistades que se suscriban A este bello canal de YouTube Mi madre Señores mirenlo ahí Mirenlo ahí Ahí están las redes No hay que hablar mucho Ustedes van a tener que darle para allá Y seguir a uno Vamos a saludar a tres personas A los tres primeros que comentaron el video anterior Que es Luis Ángel Harold Santana Nancy Narváez Nancy Narváez Forever People Que lo que mi gente Que lo que Estoy aquí con dos personajes Actores Cinematográficos Profesionales Están en la industria Cinematográfica Cinematográfica Palmera Dirigida y organizada por el patriarcal de Vieta Mundial legal Internacional Están en la industria Están en la industria Esperate que es falta militar también Señores miren Me encuentro aquí con estos personajes Que es el Wellington Q Aplausos maravillosos Gracias Recuerden con la clema Que es el tico que come Señores miren Ahora lo que vamos a hacer Es un video muy interesante Que ya grabamos la primera parte Para el canal de Wellington Q Está en la descripción de este video La primera parte Para que ustedes vean Como comenzó todo También está en la tarjeta Y también está en la descripción De este video Señores Vayan a ver la primera parte Para que ustedes vean Wellington Q tuvo que beberse Su propio miau Su miéquila ¿A qué supo eso? ¿A qué supo eso? ¿A qué supo tu propio miau? ¡Miau! Eso es Oye ya tú sabes Su propio miau El video se trata De que no puedes beber La bebida incorrecta Como ustedes podrán ver Buscamos refresco Hay tres bebidas Hay tres bebidas Ahí están los miau De Wellington Q Sácalo para enfocarlo Por favor Los miau de Wellington Q Hay refresco Y hay agua con sal Miren es el refresco Perfecto Refresco Ahora Lo miau Eso es miau de verdad Ay Dios mío Señores miren Entonces ahora El juego consiste Que vamos a jugar Piedra, papel o tijera Y Un pañuelito amarrado Para que no mire Un pañuelito amarrado El que pierde Para que no mire Lo que estamos haciendo Ok Perfecto Entonces vamos al flow Rápidamente Piedra, papel o tijera A ver Quien va a beber refresco Quien va a beber refresco No he fijado O beber agua con sal Quien comienza bebiendo Quien comienza bebiendo Quien comienza bebiendo Vamos a ponerle Vamos a ponerle Un pañuelito amarrado Dale, dale Uno, dos y tres Piedra, espere, 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 espere Es como la gallina Ah, cuesta como quieras Piedra, papel o piedra Espere, espere, espere Espere, espere Espere, espere, espere Erpeza, espere 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 Piedra, papel o tijera Vamos a comenzar Dejame a garita Dale, dale, dale Clema, yo, sabe T Rec portfolio Y graba 해 Póngame el somiao Oye, PH Ok No te tomas Te doy Clema, torne ¿Cómo tu puedes sacarte el 친 Te doy Para que grabe más licht No te grabaron partido Todo lo que se está haciendo ya no puede ver ya no ve yo mira que ya usted sabe mi abuelo enviado para el poeta yo no quiero algo con sal que eso no sabía nada ok pacífico puede estar que tú crees que es que tú te bebés el poeta bueno yo no sé yo yo voy a ver que lo que es largo largo claro ya para un chismar este todito todito para que chute porque que si jala y si él le va de ahí ah pues ahí está bien ya puesta dale ponle la mano para que sepa que están los sorbetes ah donde están los sorbetes uno ah pero me lo puse más cerca para acá para la silla la silla tuya la silla tuya ok que estaba aquí uno y uno aquí elige elige tu nombre tiene que elegir cualquiera ay ay la oración bien mira qué baila no para darle leo uno a la calle Eso es sal loco, es el agua con sal Es dichoso Es dichoso si Loco pura esa agua está salada o no ves Esa agua está salada Poco en el suave pues yo le empieja a bailar La traemos de la playa Ya ya lo tienes congelado No manito Oye que paso por esto No manito yo por ahí Venga a ver para que tú me has estado lumeado Para ver para que tú pensabas Venga vájate, míralo tú mismo Míralo allá Yo estaba pensando coger ese En la otra esquina estaba lumeado La crema va a ser la víctima La crema no va a perder Yo no he perdido todavía en ningún Papá por esa agua está súper salada brother Tú viste toda la sal que le echamos Medio poto de sal Señores ya ustedes saben Si quieren ver la cantidad de sal que usábamos Que fue bastante No fue mucho Está en el canal de Wellington Q Vayan para allá Sua bien chaval No me voy a tener el flow Maracatón A ver A ver Pajé con treza A ver Oye Este hermano se va a morir nunca Porque todo el mundo hizo hace treza Oh oh Yo lo tenía antes de que saliera el tema Las flow Tenga Ellos me compieron a mil Fue por la treza ¿Qué? ¿Nas sin cuenta? Claro Y después la tiene el primero que yo Puede que la hizo en el 2008 Tú lo viste en el video Que te veas el 12 de ti ¿No? Que estaba calibrando Sí, viejo A tu freno Calibrando en la calle Te lo vieron Tú lo vieron ya Hay que en fin Calibrando tú lo viste Para la cartelita Usted es una cartelita La cartelita Señores Vamos a dejarle un poquito del video Yo calibrando Para que ustedes vean Que es lo que ¿Vieron el video? ¿Les gustó? ¿Puedes tirar un loco? ¿Seguimos entonces? ¿Seguimos? Dale, ven Siéntate 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 Ay, no, no, no Ok, muchachos Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale No, no, no Como tú me hiciste Hola, mamá sí Fíjate, papá Cuando tú quieras ¡Ah! ¡Ey! 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 Miren, no, pues yo no tengo suerte Bueno, yo he pedido a veces mi propio canal Ya, pero yo lo tengo más rabia ahí mismo Ahí me viniste a Baja de Coder Yo he pedido Yo he pedido Yo voy a van a tirar los cabellos Y yo tenía más rabia No me daste al coche Como que me están pensando más los cabellos No se lo va. Oigan ahí no va. No se lo pongan. 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 Está bien. Yo te hecesado mucho. El poco en el horario. Si. Le voy a trabajar cómodo. Se va a trabajar cómodo. Y te van a dar un salario vuelvo. Lo único que tienes que chupar mucho. El que tu coja va a chupar mucho. No voy a creer más. Yo le hice muchas cosas no Q. No. No yo le hice muchas cosas. Pues yo. Si me dio tigre. Dale. Siéntame. Como tú estás bonita ponte. Dale dale. Dile donde está todo. Dale dale. Ponte. Acomódate. Ahí ponte va a ganar. Ya mira. Mira uno. Ya están ahí todos. Prueba. Ahí están todos. No los hay tantos tramposos. No los hay tantos. Para ver cuá están mojados. Que tengan mal pruebas. Ok ok. Ajá dale. Ok. Wey. Wey. Tranquilo. Eh. Es malo. Déjame ver. Es como en el medio lo voy a hacer. Ya. Dale. Ay. 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 Ay mi madre. Ay mi madre. Ay. Sal otra vez. Sal de nuevo. Ay. Sal de nuevo. Sal de nuevo. Sal. 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 Sal de nuevo. Bueno Marito, yo no me he bebido miaos todavía Yo pensaba que tu iba a coger los miaos Si, mira, yo les he invento Dale, dale Dale, dale El pueta tiene que haber miaos No, 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 no Estamos aquí de nuevo, el pueta tiene que haber miaos No, yo no veo miaos, no, no voy por aquí Es que yo perdiado porque yo soy miaos Es un propio miaos Vamos allá Son dichosos Es salado que está todo ahí Salado que estás tú, por lo menos aquí yo Miaos y refresco Pero este nada más debe miaos, sal y sal Ellos no van a perder, ¿tú crees yo pierda? No, ellos no van a perder, ellos no van a perder Vamos al flow, vamos allá Dale, vamos a tener La mano así, la mano así La mano así, la mano así Espera, 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 espera La mala suerte me está teniendo javaño Quítame javañillo De una mano así No me detente mucho Nada en el aire, pide papel o tijeras ¿Ya? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Espera, es que se lo matan y yo te matan estamos juntos vamos a ver juntos espérate, espérate, te estoy conociendo oíste salí de esto salí de la crema vamos a ver que nos voy a hablar vamos a ver por fin ay mi madre le tocan aquí le tocan aquí como lo vamos a hacer vamos a ver vamos a ver pomele los miaos a tu sacha le gustan los miaos vamos a poner esos miaos bueno ya que ustedes los ojos vendados ay que sea coca cola que sea coca cola que sea coca cola esta vuelta la coca cola para ti coca cola coca cola coca cola que hubo ya no estoy yendo nada que hubo espérate, mira una, dos y tres ya tu sabes una, dos y tres una, dos y tres una, dos y tres una, dos y tres ya tu sabes eso 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 lo ayuda a perder si verdad lo miado ya dale que no sea miado que no sea miado bebe, 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 bebe Ya porque a lo mejor te vas a dar Ya ya, te vas a dar el refresco ¡Papá! ¡Te vas a dar el refresco! ¡Papá! ¡Te vas a dar el refresco! ¡Te caeran mucho! ¡Ya llevo con el refresco! ¡Ya! ¡Oye! ¡Me metió para nadie el refresco! ¡Sí que era angustioso! Ok Ok El que menos no sabe es el mío Round 3 1 round 3 Ok Vamos al flow entonces ¿Está en activo Tigre? Pedro, ¿papá o tijeras? En par En par En par No, no, mira Yo hice una vaina asada No de todo, mira Mira, mira, mira Yo hice una vaina asada yo ¡Papá! 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 ¡Papá o tijeras! ¡Papá o tijeras! ¡Papá o tijeras! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Que perdió la clema! ¡Que perdió la clema! ¡Yo la amarlo! ¡Amáranos, pibu! Yo hice una trampa ¡Que eso hay que volver a hacerlo! ¡No, no, no! ¡Usted perdió! ¡Oye! ¡No! ¡Esperate! Quiero hacer una trampa ¡Que hay que volver a hacerlo! ¡No, no! ¡Ahorita sí! ¡Ay! ¡Pues no se ve nada! ¡Ese es el truco! ¡Ay mi madre! ¡No se ve nada por esto! ¿Qué hago ahora? ¡Oye! 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 ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¡Ven por esta cara! ¡No se ve nada! ¡Ven! ¡Es que no se ve nada loco! ¡Ven por la tecla! ¿Por qué es que, muchachos? ¡Déjame cambiarlo! ¡Ven por esta cara! ¡Ay mi madre, no! ¡Vale! Esto es mi audio y aquí tiene que estar saladísimo con un huello que salado ¡Eso no es nada! 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 ¡Dale, dale! ¡Tú sabes dónde está la mano! ¡Ven! ¡Ven! Ya tú sabes, por el día de ese tú te guíes Ok. Bueno. A ver, ¿qué te platicamos? Me dejó que él la sala aquí, él la sala aquí, lo mismo aquí. Pero vamos a un poco más tarde. Ahí está, ahí está, ahí está. Aysa, ayo! Mi-o, mi-o! ¿Sos? Así que está en la sala. Lo, eso es como un bebé Manito. Si tú quieres verlo, ¿qué te quieres ver? No, pero ¿qué? Manito, eso está salado, papá. A mí no me tocó algo muy bueno. Esa agua tiene como cloro. Tiene sal en el fondo, papá. Y todavía tiene más sal, manito. Ya tú sabes, es el mal. Dale, limpia todo eso el fuego. Mmm. Bueno, 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 mi gente. Espero que les haya gustado este contenido. Manito. Espero que les haya gustado. La pasamos heavy. Ustedes saben, eso fue un contenido chévere entre nosotros. Claro. Un video muy satisfactorio. Y ya ustedes saben. Demasiado, demasiado. Suscríbanse, denle like al video. Y no olviden activar la campanita para que YouTube la notifique cada vez que subamos un video. Y comenten también si quieren más videos con Wellington Q. Es el campeón. Mi gente, tiene que ponerse activo que tenemos que llegar a los 100.000 suscriptores. Ya tenemos... 66.000 casi ya. 66.000, casi nada, casi nada. Solamente faltan 34.000. Vamos, el flow. Vamos a suscribirnos, mi gente. Vamos a subirlo. Vamos a subirlo. Lo activan, activan, activan. Lo que vayan de parte de Wellington Q en Poeta Negro. Tienes un saludito fácil y bacanito al final de este video. Si tú quieres otro video muy bacano, deja tu comentario ahí abajo que nosotros lo leemos tú. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira toda la sal. Mira toda la sal. Mira toda la sal. Mira toda la sal. Ay mi madre. Si quieres ser el primero en ver nuestros videos, te invito a que te suscribas. Que active la campanita. Para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video. Un saludo muy especial para Cotice Ronnie, que compartió en otros videos, me mandó locatoria al Instagram. También un saludo muy especial para Rodríguez1208, que me mandó locatoria al Instagram. De que le dijo a todas sus amistades que se suscriban a nuestro canal. Un saludo muy especial para Nuris, que nos compartió. Y nos mandó locatoria al Instagram. ArrobaPoetaNegroHD Un saludo muy especial para Oniel Leandro Suero, que siempre comparte en otros videos. Y me manda locatoria por el Instagram. Un saludo muy especial para Mini Panda, que compartió en otros videos. Y me mandó locatoria al Instagram. Saludo también para Imanol, que siempre lo comparte y me manda locatoria al Instagram. Un saludo muy especial para Edo Imperio Oficial, que compartió en otros videos. Y le dijo a 5 de sus amistades que se suscriban a este canal. Un saludo para Vivian Casado, que compartió en otros videos. Y me mandó locatoria al Instagram. Y también Martínez Mate, que le dijo a 5 de sus amistades que se suscriban a este bello canal de YouTube. Gracias también para Wilber, que compartió en otros videos en todas sus redes sociales. Y lo compartió José David con Facebook, lo compartió en Instagram, lo compartió en WhatsApp. Y se lo mandé a todo el mundazo. Dios mío, gracias muchachos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!